¿El entrenamiento o volver después de dos jornadas? Bien, bien, las tres semanas que hemos entrenado igual hemos estado pensando en Huancayo, hemos estado trabajando duro y ha servido para recuperarnos más que todo lo que estábamos sentidos. ¿Vuelven más fuertes porque terminaron el torneo empatando con Cristal, pero con una racha positiva? Sí, sí, claro, sí, de todas maneras veníamos bien, hubiéramos querido no parar, pero ahí vamos, ahí vamos, hemos venido trabajando bien. ¿Qué decir del rival de Huancayo? Huancayo es, perdón, estoy declarando, respeta. Ya, ahora sí, andalo. ¿Qué decir del rival de Huancayo? Huancayo es un muy buen rival, viene haciendo las cosas muy bien de local y de visita, así que va a ser un muy buen partido el del domingo. ¿Lo sientes como una revancha por la apertura? Sí, claro, allá perdimos, creo que allá pudimos llevarnos tres puntos, pero lastimosamente nos ganaron un partido complicado y con el árbitro que tuvo una actuación complicada, pero bueno, ahora esperamos ganar el domingo en casa. Te pregunto por lo personal, estás pasando por un buen momento, si bien no se están dando los goles, pero estás asistiendo, estás ayudando al equipo. Sí, sí, definitivamente, pero lo más importante es alianza, ¿no? Nosotros trabajamos para que le vaya bien al equipo primero y después ya pensamos en lo individual. ¿Te sientes bien con lo que le estás dando al equipo? Sí, obvio, me siento bien. Muy aparte de eso, yo trabajo siempre bien, siempre me doy íntegro en cada partido, así que las cosas tienen que darse poco a poco. ¿Y te preocupa el no marcar? Tienes goles, pero se te han dado más oportunidades. Sí, sí, claro, uno quiere marcar más como delantero, pero estamos trabajando para eso. ¿Y eres titular también? Sí, eso es lo que yo estaba buscando, ser titular, mantenerme en el puesto. ¿Tienes una regularidad? Exacto, eso ayuda mucho a recuperar confianza, seguridad y vamos por buen camino. Bueno, ahí mencionaba, ¿no? Que el hecho de ser titular... ¿ใestlo?